Fue cuando escuché que había una nueva moratoria. Ahí dije, uy, bueno, bien, ahí entro, porque me cayó justo. A medida que me iba acercando a la fecha en que me tenía que jubilar, yo sabía que tenía que ir a algún abogado, algún gestor, y esta vez no. Hice yo sola el trámite y en menos tiempo de lo que siempre creí, porque empecé en junio y en septiembre ya estoy cobrando, y lo hice yo solita. Por ejemplo, cuando pagué, que tenía que pagar en el pago fácil para recién dar comienzo a la nueva moratoria, dije, bueno, de aquí a que se acuerden de mí, mamita. Y no, al mes ya estaba cobrando. Increíble. Mirá, el hecho de que me hayan dado esta oportunidad significa mucho para mí, porque uno trabaja, trabaja, y la verdad que el trabajo de ama de casa, nadie te lo reconoce. Y por ende, nadie te lo paga. Entonces, qué mejor saber que tal día tenés un cierto monto que es para vos exclusivamente. Buenísimo esta vez. Bueno, obviamente que cuando fui al banco no sabía ni lo que iba a cobrar. Así que cuando estuve en la caja, mi reacción fue de, oh, Dios, qué es esto. No lo esperaba para nada, no lo esperaba. Y bueno, obviamente que quise ir a comprarle cosas a mi familia. No sé, dediqué el dinero en lugar de guardarlo ese día. No, no. Fui y me compré cosas que hasta ese momento no había podido hacerlo. No, no, no. No, no. No. Gracias por ver el video.